En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Bienvenidos a tu programa Queremos Ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. Y aquí estamos y aquí seguimos dándole gracias al Señor porque nos permite encontrarnos un día más. Por eso desde allá te invito a que ubiques en tu Biblia el Evangelio de Mateo capítulo 28 desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Vamos a pedirle entonces a ese Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos ayude y nos abra ese entendimiento. Que escuchemos la palabra de Dios con estos oídos físicos, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido tener, pero que también escuchemos con los oídos del corazón. Porque necesitamos penetrar esa palabra verdaderamente y entender que el Señor siempre nos acompaña y nos invita cada día a ser mejores y a no quedarnos paralizados, sino a seguir y avanzar cada día mejor en bien de las personas que están cerca de nuestras, o están cerca pues en nuestras comunidades. Por eso te invito a que ubiques en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículos de 16 al 20. Y ese Espíritu Santo pues nos va a permitir proclamar esa palabra de Dios para que podamos entenderla de la mejor manera. Y nos dice así, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había citado. Al verlo lo adoraron, ellos que habían dudado. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras. Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Enseñándolos a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Pues el Evangelio de Mateo había invitado pues a los discípulos en otro momento, el mismo Jesús, a que se encontraran en Galilea. Después de la resurrección, él les decía, no se preocupen, nos vemos en Galilea. Es decir, volver de donde habían salido, ¿verdad? Y allí se encontraron en la montaña, en el monte donde Jesús les había pedido. Y ellos pues muy contentos, adoraron a Jesús. Ellos que habían dudado, pues habían quedado como en desconcierto, como ¿qué hacemos, verdad? Ellos verdaderamente habían cosas que no habían enterado, no se habían dado cuenta de esa palabra de Dios, de qué era lo que tenían que hacer. Y Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras. Dios me ha dado autoridad plena y dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy también el Señor nos envía y nos invita, ¿verdad? Después de su resurrección, nos invita a ser discípulos, a evangelizar, a llevar ese bien que has tenido tú en tu vida, también llevárselo pues a las demás personas. Entonces medita en tu corazón y obra en esta accionar para que pues si el Señor te envía, no te quedes de brazos cruzados, sino que al proclamar con tu vida la resurrección del Señor, también puedas proclamar con tu palabra también esa resurrección del Señor. Que podamos ir a otro sitio, ¿verdad? Que salgamos de nuestro metro cuadrado y podamos invitar a otras personas a darse cuenta de que podemos vivir porque la resurrección del Señor nos invita, nos motiva, nos mueve a seguir adelante. Entonces digámosle al Señor, iré a dónde me envías. Quiera Dios que podamos pues responderle al Señor a ese llamado, ¿verdad? Que Jesús así como ha enviado a sus discípulos, también nos envíe a todos y a cada uno de nosotros y que podamos sentirnos nosotros también enviados para llevar pues esa palabra de Dios a todas las personas que nos rodean. Ya regresamos con tu programa Queremos Ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fico. Ya regresamos. Amén Señor, empieza a soplar con el viento de tu espíritu, con el aliento de Cristo sobre cada uno de nosotros. Amén Señor, empieza a soplar con el viento de tu espíritu, con el aliento de Cristo sobre cada uno de nosotros. Amén. Gracias por ver el video. 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 Queremos ver a Jesús el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. Gracias por ver el video. Y te invitamos también a que te metas en YouTube, ¿verdad? Ahí está Falconía TV, ¿verdad? Falconía Televisión. Y puedes ingresar pues a los distintos programas de Falconía y por supuesto al programa Queremos ver a Jesús y puedes darle me gusta, ¿verdad? Ya hemos visto en los últimos programas como la gente ha visitado el link de nuestro programa Queremos ver a Jesús y hay 47 o 50 visitas. Entonces, bueno, les invitamos a que sigan visitando cada uno de nuestros programas a medida que los van subiendo a YouTube, pues los transmiten en vivo y los suben a YouTube. Y que también le den me gusta, ¿verdad? Que le den ese dedito arriba. Ese me gusta de nuestro programa Queremos ver a Jesús. Así como también pues toda la programación de Falconía TV. Muy bien, muy bien. Hoy pues como hablamos un poco de esta lectura orante, ¿verdad? De la lectura que dábamos hoy de Mateo 28 del 16 al 20, que esos son los relatos de la resurrección, de las apariciones del resucitado a los distintos momentos y a los habitantes pues de la ciudad. Entonces, el darnos cuenta de que tenemos que seguir llevando a la práctica pues todo ese camino de la resurrección. Y bueno, y contestarle al Señor y decirle al Señor, sí, a donde tú me envíes pues yo voy a estar presente. Y hoy queríamos presentarle un poco las vivencias, así como veíamos en estos días lo de la Pascua Juvenil, pues también darle la vivencia de ese domingo de resurrección. Bueno, cómo lo vivieron algunas de nuestras comunidades, aunque por supuesto cada parroquia tiene su toque bonito del momento de la resurrección, pero el darnos cuenta de que no nos quedamos con un Dios muerto, ¿verdad? Con ese Cristo sufriente, con ese Cristo de la pasión, con ese Cristo colgado en la cruz y que muere en la cruz, sino que sabemos que Cristo resucita, que Cristo vuelve a la vida y esa es la invitación de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, pudimos transmitir por nuestra emisora Cairo 106.3 FM, pues la misa de resurrección en la parroquia Resurrección del Señor. Y en ese horario, pues por supuesto muchas parroquias también estaban llevando la misa de resurrección. Algunos en la mañana, otros en la tarde, ¿verdad? Pero entonces aquí en sí la parroquia Resurrección del Señor, que invita, normalmente invitaba a nuestro obispo, y ahorita como ya no tenemos la figura del obispo, porque fue cambiado nuestro obispo Monseñor Carlos Alfredo Cabeza, que fue nuestro segundo obispo. Entonces el administrador de Ocesano, el padre Martín Piñero, pues acompañó al párroco Alberto Quevedo, que también estuvo el padre Carlos Arramera, y le acompañó en la misa de resurrección del Señor, donde la feligresía pues se hizo presente de esta parroquia, la parroquia Resurrección del Señor. Y entre cantos, entre aplausos, entre aleluya, pues dieron esa bienvenida a toda la feligresía, y dándose, dando a entender de que Cristo está vivo, y de que la manera que podemos demostrarlo es con nuestra alegría, que creemos en un Dios que está vivo, y que ha resucitado, que ha vuelto a la vida. De verdad que fue un momento vivido con mucha alegría, y después incluso de la Eucaristía tuvieron, la parroquia tuvo un compartido, un demostrar de que hay que demostrar la alegría, y que hay que hacer fiesta, porque Cristo pues ha resucitado. Y esa es la invitación, si usted todavía no ha descubierto esa resurrección del Señor en su vida, pues le invitamos a que a través de la visita al Santísimo Sacramento, usted sienta esa vida nueva que nos da el Señor cuando el momento de la resurrección, ¿verdad? Entonces, el que usted tenga ese encuentro personal con el Señor, por eso les invitamos a que si todavía no ha descubierto esa vida nueva en el Señor, pues vaya a la iglesia, vaya al templo, y en la Eucaristía, en la Eucaristía usted pueda descubrir a ese Jesús que le está esperando y que le llama cada momento de su vida. Y bueno, podemos ver en las distintas imágenes todo el recorrido de la Eucaristía, ¿verdad? La procesión de entrada, el momento de las ofrendas, y cada uno de los distintos momentos de la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, allá vemos al fondo, pues, el grupo de canto que animó, pues, la Eucaristía de Resurrección, del coro, pues, de la Parroquia Resurrección del Señor. Y también tenemos algunas imágenes de, después de la Eucaristía, pero en la Parroquia Santo Cristo de las Piedras tuvieron la bendición del mar, así como también la tuvo la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria y también la Parroquia Inmaculado Corazón de María, que son pueblos costeros, ¿verdad? Parroquias costeras que están a la orilla de la playa. Y ese domingo de Resurrección, pues, bendicen el mar, ¿verdad? Bendicen el mar para que bendecir la faena también de nuestros pescadores y allí, pues, sentir y saber que están bendiciendo todos los alimentos que llevamos a nuestra casa, que llevamos a nuestra mesa, que llevamos a nuestro hogar y que la pesca, pues, es el sustento de nuestra población paraguanera porque estamos rodeados de mar. Casi somos una isla, ¿verdad? Somos una península porque el Istmo, lo de la cabecita de la península de Paraguaná, nos une, el Istmo nos une a Coro, al resto del estado Falcón y eso, pues, nos hace una península. Entonces, al menos tenemos las gráficas de la parroquia Santo Cristo que tuvo la Eucaristía a las 8 de la mañana y después de la Eucaristía salieron del templo parroquial en procesión hasta la playa Figueroa, no, más abajo, para allí, pues, bendecir el mar, bendecir el mar. Y, de verdad, pues, la gente le acompañó y con el Santísimo en la mano, ¿verdad? La hostia consagrada, el cuerpo de Cristo en la custodia, ¿verdad? Llevado dentro de la custodia, pues, sobre todo los hombres son los que llevan el palio que es como el techito de tela que llevan agarraditos por cada una de las esquinas y así va custodiado, pues, el Santísimo. Vea, así como vemos aquí en las imágenes, cuatro hombres, cada uno lleva en una esquina el palio, ese es ese paño que sirve de techo para la custodia que, por supuesto, va, la lleva el sacerdote en sus manos. De verdad que nos llena de alegría, al menos ya en la parroquia Santo Cristo es una tradición que año tras año, entonces, este año fue también allá en el Muelle de las Piedras, allí exactamente fue la bendición del mar. Entonces, pues, caminaron, recorrieron, pues, todo ese camino, ¿verdad? Ese recorrer hasta llegar y se bendijo la orilla de la playa, se bendijo la orilla de la playa, caminaron. Ahí podemos ver la foto de la orilla de la playa y el Padre, pues, con custodia en alto bendijo a todas las aguas, a todas las aguas y, por supuesto, a la faena diaria, al trabajo, porque es el fruto de la pesca y de esa manera también bendecimos el trabajo de nuestros pescadores y ahí podamos llevar, por supuesto, ese alimento a nuestra mesa. Agradecer a toda nuestra gente que participó de una manera festiva y después también de la Eucaristía y de la bendición del mar, pues, también hubo un pequeño compartir fuera del templo, en la plaza, cerca de la parroquia Santo Cristo. Entonces, evidenciar que nuestra gente siente esa alegría del resucitado. Bueno, ya regresamos con tu programa Queremos Ver a Jesús, el programa de televisión de la Dios del Cidre Punto Fijo. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo Pásala Un mensaje de la Fundación para una vida mejor Seguimos con Queremos Ver a Jesús Somos tu canal Somos balconía ¡Gracias! ¡Gracias! Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pared que se acabe por falta de amor La pared que se acabe por falta de amor Seguimos con tu programa Queremos Ver a Jesús El programa de televisión de la diócesis de punto fijo Y agradecer pues a nuestra gente su sintonía De verdad que nuestras comunidades están pendientes de nuestro programa Queremos Ver a Jesús Que ya saben que transmitimos todos los sábados a las 11 de la mañana Y su repetición los miércoles y los viernes a la una de la tarde De verdad que yo agradecida Porque nuestra gente está pendiente pues de este programa Queremos Ver a Jesús El programa de televisión de la diócesis de punto fijo Y como veíamos en la lectura de hoy pues Tomar conciencia de que el Señor nos llama De que el Señor nos invita Y que el Señor nos dice a no quedarnos quietos Que podemos Él nos va guiando en el camino Y que a veces tenemos que seguir ese camino que Él nos indica A veces tenemos que ir de pueblo en pueblo De casa en casa pues llevando esa palabra de Dios Pero también podemos llevar la palabra de Dios a través de los medios A través de este medio gracias a Dios Tenemos este espacio que se nos ha permitido aquí en Falconía Para llevar esa palabra de Dios A través de esa buena nueva Esa buena noticia Y también lo podemos hacer por la radio O bueno ahorita ya no hay prensa escrita Pero a través también de las redes sociales Podemos llevar esa palabra de Dios Podemos evangelizar También a través del arte ¿verdad? A través de la pintura, de la escultura También podemos llevar esa buena nueva del reino de Dios Y sí, también se nos pide pues que lo hagamos a través del servicio A nuestro prójimo Y hoy pues quería presentarle Esas distintas actividades que se fueron Que se llevaron a cabo durante ya pues el final de la Semana Santa Porque era el Domingo de Resurrección Recuerden que la Semana Santa es desde el Lunes Santo Hasta el Domingo de Resurrección Y a veces lo colocamos un poquito antes ¿verdad? Desde el viernes de concilio ya comenzamos pues esas actividades de la Semana Santa Y bueno el Domingo de Resurrección es un día festivo Es un día de alegría Es un día de gloria Porque allí nos damos cuenta de que verdaderamente Cristo ha resucitado Y Cristo resucitado va a impregnar toda nuestra vida y en todo nuestro tiempo Y por supuesto la Semana Santa es recordar esa pasión y muerte del Señor Pero entender que ese Cristo sufriente, ese Cristo muerte Lo celebramos en Semana Santa Pero para darnos cuenta de que Él ha dado la vida por todos y cada uno de nosotros Que Cristo murió por nosotros, pero no se quedó muerto Resucitó también por nosotros Y a lo largo de toda nuestra vida Cristo resucitado nos acompaña ¿verdad? Recordemos en programas anteriores que estuvieron los del apostolado de la Divina Misericordia Pues es ese Cristo resucitado, ese Jesús de la Misericordia Y que nos acompaña pues la estampita de la Misericordia que nos dejaron nuestros hermanos Del apostolado de la Divina Misericordia pues ese es Cristo resucitado Ese Jesús de la Misericordia es Cristo resucitado que nos acompaña hoy, mañana y siempre A lo largo de nuestra vida Y que la Semana Santa es solamente una semana para entender que Cristo sufriente No se queda con esa cruz ¿verdad? Sufriendo y aunque sus manos, sus pies, sus costados están presentes las heridas de ese momento Pero es para demostrar que Él ya no muere más ¿verdad? Que ha resucitado y está en la vida Y esa es la invitación que se nos hace hoy y siempre a nosotros No a quedarnos con ese Cristo sufriente Y lastimosamente a veces nuestra gente llega hasta el Viernes Santo O hasta el Sábado en el momento de la bendición del agua ¿verdad? Y hasta ahí llega la Semana Santa para nuestra gente Y nos recuerda a lo largo de todo el año ese Jesús resucitado Ese Jesús de la Misericordia resucitado La invitación es para que usted participe de la Eucaristía al menos domingo a domingo Que entre la semana pueda acompañar en la Adolación al Santísimo Sacramento Y descubrir que Cristo está vivo en cada obra que usted realiza En cada buena obra que usted puede llevar a cabo ¿verdad? Consagrar nuestra vida al Señor es eso El descubrir que Jesús está conmigo y que no me abandona en ningún momento Entonces esa es la invitación para que usted descubra a ese Cristo resucitado en su vida Y al descubrirla usted en su vida pues puede llevarla a las personas que están a su alrededor De verdad que con mucha alegría nos da el saber que cada una de las parroquias vivió Con la verdadera alegría del resucitado Esa resurrección en cada una de las celebraciones que llevaron a cabo el Sábado Santo ¿verdad? Que antes llamábamos Sábado de Gloria ¿verdad? Que es la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección Para que todo el tiempo de Pascua verdaderamente sea una resurrección del Señor Que se nos invita que este tiempo pascual hasta Pentecostés sea un que lo celebremos como un solo domingo Porque verdaderamente Jesús vive, vive en su vida, vive en mi vida, vive en la vida de cada uno de nosotros Esa pues entonces es la invitación, descubra a Cristo resucitado, a Cristo vivo en su vida Y hágaselo sentir a los que usted está cerca Bueno así hemos llegado al final de nuestro programa Queremos ver a Jesús, ya sabe que nos vemos por aquí todos los sábados a las 11 de la mañana Y su repetición los miércoles y los viernes a la una de la tarde Un abrazo fuerte, se les quiere mucho, Dios me los bendiga Y nos seguimos viendo, Dios me los bendiga Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor Como no La 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 lale La 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 la